Hola a todos, queridos amigos, una vez más con vosotros en este nuevo encuentro de la Fundación. En primer lugar quiero, como siempre, mostrar un profundo agradecimiento a los ponentes que han aceptado y que han consentido participar en este encuentro virtual de la Fundación. También quiero mostrar nuestro agradecimiento a Novartis Gen Therapies, que va a patrocinar una mesa de trabajo que tenemos a continuación. Y también, por supuesto, a Kiesi, Pfizer, Beringer, Hingel y Takeda, con los que vamos a contar con representantes suyos como David Garzón, Nuria Miri, Silvia Correche, y también a EUSA Pharma por su colaboración para la realización de este encuentro. Como siempre también, nuestro agradecimiento a Rivera Salud y a Sisa por su apoyo continuado para la Fundación. Queridos amigos, antes de comenzar quiero pronunciar unas palabras de recuerdo para el doctor Salvador Arribas, que fue nuestro secretario general y que lamentablemente falleció hace ahora un año a causa del coronavirus. Nuestro reconocimiento, cariño y afecto hacia él permanece en nuestros corazones. Descanse en paz. En este encuentro vamos a debatir sobre las llamadas enfermedades raras o minoritarias o poco frecuentes. Parece que no nos ponemos de acuerdo en qué es, cómo se debe llamar, porque hay gente que le parece que son enfermedades raras es un poco raro, pero en definitiva son poco frecuentes. Esa es una forma de decir que son raras. Enfermedades ante las que se abre una oportunidad gracias al desarrollo de las ciencias ómicas, como la proteómica, la genómica, la metabolómica, los estudios sobre el metabolismo y el sistema inmunológico, la reproducción celular, la acción de los procesos inflamatorios e infecciosos, todo esto está produciendo importantes resultados en el tratamiento del cáncer y de la mayoría de las enfermedades raras. También, por supuesto, el desarrollo de la medicina regenerativa y la lucha contra el envejecimiento están también fuertemente interrelacionadas con esta medicina molecular, que es la base de todo ello. Estamos entrando en una etapa nueva en la que esta nueva medicina, está centrada en el origen de la enfermedad, no solo en sus efectos, en una medicina curativa, no solo paliativa, en una medicina proactiva, no solo reactiva, y que se basa en las ciencias ómicas, como decía antes, en la genómica, la proteómica, etc. Será una medicina sistémica y no solo orgánica, individualizada y en parte autológica, ayudando al cuerpo humano a curarse de sí mismo. El desarrollo de los vectores víricos que actúan sobre el comportamiento celular o en la modificación de expresiones genéticas será un arma terapéutica indudable para el futuro. El conocimiento de las características genéticas está permitiendo identificar el tipo de enfermedad y el tratamiento más adecuado a esa tipología personalizada. La capacidad de edición y modificación genética abre enormes posibilidades para poder curar las enfermedades raras. El impulso a la investigación que durante esta etapa, en busca de vacunas para la pandemia de coronavirus de SARS-CoV-2, mediante el uso de tecnología de vectores víricos que penetren en el núcleo de la célula o mediante ARN mensajeros capaces de provocar la fabricación de determinadas proteínas penetrando en la mitocondria de las células, abre una ventana de esperanza para el pronto desarrollo de terapias similares para combatir las enfermedades raras de origen genético, que representan más del 80% de estas. Por lo tanto, se abre una oportunidad y de ahí el título de este encuentro que decíamos, las más beneficiadas, Dios lo quiera y que efectivamente sea así. Esperemos que este esfuerzo repercuta no solo en la lucha contra las enfermedades raras, sino también en la lucha contra todas las enfermedades. Y para hablar de estos temas hemos reunido hoy a clínicos, gestores, investigadores y a representantes de la industria farmacéutica con el fin de avanzar y evaluar en el compromiso de todos para el perfeccionamiento de nuestro sistema sanitario. Finalmente, no quiero acabar sin dar gracias también a mis compañeros Ignacio Borboa, Mario Mingo por su excelente trabajo a lo largo de estos encuentros de la Fundación, y sin olvidar a Daniel y a su equipo de Bamber Sammis, que trabaja arduamente tras las bambalinas para que todo transcurra con éxito. Pero antes de pasar la palabra al subdirector general de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III, Miguel Calero, que nos honra aquí con su presencia, quiero avisarles sobre dos acontecimientos cercanos. El primero es que este jueves, el próximo jueves por la tarde, hablaremos sobre qué nos ha enseñado el virus SARS-CoV-2 y sobre los avances en la lucha contra los virus, en el que vamos a reunir a una selecta representación de los gestores de la pandemia para hablar sobre sus experiencias y expectativas de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 y a expertos clínicos para que nos cuenten las experiencias y expectativas de las terapias y medicamentos contra el COVID-19. El segundo es al lunes siguiente, es decir, el próximo lunes, día 22, dentro de una semana, también por la tarde, y bajo el título La importancia de los datos y la inteligencia artificial en la transformación de la medicina, hemos reunido a un útil grupo de expertos y gestores responsables del desarrollo e implantación de estas tecnologías en sanidad. Y nada más, solo quería recordarles que como siempre pueden visitar los stands virtuales, que pueden rellenar la encuesta que hemos preparado sobre enfermedades raras, participar en networking y como novedad quiero decirles que ahora a las 5 vamos a desarrollar una mesa de trabajo que se hace bajo un formato de sesiones en el que verán, poco antes de que empiece, verán a la izquierda de Hopin un simbolito de reuniones en el que hay que entrar. Y en esa mesa se puede participar porque habrá un botón azul a la derecha que dice solicitar entrar. Entonces, el propio moderador puede ir entrando a aquellas personas que lo hayan solicitado. Y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Miguel Calero. Tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente de la Fundación Bamberg, don Ignacio Pará, la invitación a participar en este evento sobre enfermedades raras de tanto interés y relevancia en este momento. Como subdirector del Instituto de Salud Carlos III, permítanme poner en el contexto del Instituto de Salud Carlos III la investigación y la vigilancia a las enfermedades raras, pero no desde el punto de vista clínico o científico-técnico, sino desde el de la política científica. El Instituto de Salud Carlos III es la referencia nacional e internacional en investigación biomédica y salud pública en España. Es un organismo público de investigación con naturaleza jurídica del organismo autónomo, según la Ley 14 de 1986 de General de Sanidad. Y de acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 404 de 2020, su estructura se desarrolla con una dependencia del Ministerio de Ciencia e Innovación y una doble adscripción funcional al Ministerio de Sanidad debido a sus funciones dentro del sector sanitario. La misión del Instituto de Salud Carlos III es contribuir a mejorar la salud de toda la ciudadanía por medio de la ciencia y la generación del conocimiento. Las funciones del Instituto de Salud Carlos III se reparten en tres bloques principales, servicios, investigación e innovación y docencia. Dentro de estas funciones está fomentar la investigación dirigida a proteger y mejorar la salud, financiando la investigación de excelencia y altamente competitiva por medio de la acción estratégica en salud del Plan Estatal de I+, D+, I y facilitando una mayor participación nacional en programas y proyectos internacionales de I+, D+, I. Desarrollar a través de los centros, institutos gestionados directamente del Instituto de Salud Carlos III, la investigación de más alto nivel orientada a resolver problemas de salud. Vertebrar la investigación en el ámbito del Sistema Nacional de Salud a través de los centros gestionados por el propio instituto, los institutos de investigación, las fundaciones, las redes, los consorcios y las plataformas de servicio. Gestionar y desarrollar y ofrecer al conjunto del Estado apoyo científico-técnico de referencia para la prevención y el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles para la salud ambiental. Ofrecer servicios de asesoramiento científico-técnico para fundamentar la toma de decisiones en tecnologías sanitarias, productos biológicos y servicios de salud en el Sistema Nacional de Salud. Y desarrollar programas docentes dirigidos al conjunto del Sistema Nacional de Salud y proporcionar servicios de información sanitaria y documentación científica. Como he mencionado en las funciones, el Instituto de Salud Carlos III es el órgano gestor de la Acción Estratégica en Salud, convocatoria pública de ayudas que se realiza en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica Técnica y de Innovación, por la que se financia la investigación pública biomédica en España. En este contexto, una de las prioridades temáticas y líneas de investigación prioritaria son las enfermedades raras. Como ejemplo, aquí en la parte derecha de esta diapositiva pueden ver que dentro de los distintos programas, en el programa de generación de conocimiento y fortalecimiento de la I+, D+, I, en el periodo 2018-2020, se han financiado diversas actuaciones con un total de 362 proyectos financiados y una financiación total de más de 51 millones de euros. Además, a través de la Acción Estratégica en Salud, el Ciber de Enfermedades Raras, Ciber Air, ha recibido un importe total de más de 24 millones de euros en el periodo de 2016 a 2020, con el fin de procurar el avance y el abordaje integral de las enfermedades raras. También dentro de este marco de la AES 2020, hablaremos con más detalle hacia el final de esta pequeña presentación, hablaremos del programa IMPACT Genómica, que pretende desarrollar herramientas genómicas para la caracterización de enfermedades no diagnosticadas tras el máximo esfuerzo clínico. Además, la importancia de las enfermedades raras quedan patentes en el nuevo plan estratégico del Instituto de Salud Carlos Tartero. Este plan estratégico de 2021-2025 se presenta como una oportunidad para seguir mejorando la eficiencia y solvencia del organismo y de abordar nuevos retos para mejorar la salud de la ciudadanía y luchar contra las enfermedades. Por tanto, pretende impulsar la mejora del servicio del Instituto que el Instituto presta a la sociedad garantizando desde una perspectiva de responsabilidad pública la misión que tiene encomendada. Este plan estratégico está conformado por cuatro ejes estratégicos que ven en vertical y cuatro líneas estratégicas transversales que ven en horizontal. En relación específica con las enfermedades raras, dentro del eje estratégico 1, fomento, coordinación y ejecución de la investigación e innovación en salud, dentro del objetivo estratégico 5, se propone desarrollar y fortalecer grandes programas multidisciplinares transversales con la participación de los centros, escuelas y unidades intermurales del Instituto de Salud Carlos III. La acción concreta que se propone es la acción 26 y propone desarrollar el programa transversal de investigación en terapias avanzadas, con la creación de infraestructuras dentro del propio Instituto de Salud Carlos III para dar soporte de investigación en terapias avanzadas, incluida la creación de un centro nacional de terapias avanzadas. Asimismo, se pretende integrar las iniciativas en terapias avanzadas dentro de la estrategia española de medicina y precisión, con acciones específicas basadas en proyectos coordinados. Asimismo, dentro del eje estratégico 2, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, basada en la asistencia científica, el objetivo estratégico 8 propone fortalecer los servicios de referencia diagnósticos y epidemiológicos del Instituto de Salud Carlos III para normalizar su función de asesoría científico-técnica dirigida al Sistema Nacional de Salud. En concreto, la acción 38 propone establecer el Registro Nacional de Enfermedades Raras y coordinación con el Registro del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Y la acción 39 propone fortalecer los servicios de diagnóstico genético especializado del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. A nivel nacional, en el contexto de las enfermedades raras, el Instituto de Salud Carlos III desarrolla programas en los que se realiza investigación y que son gestionados a través de distintas plataformas como el Registro de Pacientes de Enfermedades Raras y el Registro Central de Enfermedades Raras, el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras, BIONER, el Programa de Casos sin Diagnóstico Spain UDP, y la Unidad de Terapias Avanzadas del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, a la que se accede a través de recursos del propio instituto. Esta tarde, en la segunda sesión, tendrán la oportunidad dentro de la sesión de visión de los investigadores y pacientes, atender a la presentación del doctor Francisco Javier Alonso, que es el responsable del área de genética del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. En relación con la investigación y vigilancia de sus enfermedades raras a nivel internacional, destacan redes internacionales y programas europeos de gran escala, como la Red Internacional de Casos sin Diagnóstico, el International Collaboration on Rare Diseases and Orphan Drugs, el International Clean House for Birth Defects Surveillance and Research, el Programa Europeo Conjunto de Enfermedades Raras y proyectos de investigación europeos como el SOLVE-RD y el RESTORE, que está dirigido a terapias avanzadas. Asimismo, se participa en consorcios internacionales como el International Rare Disease Research Consortium. Finalmente, me gustaría concluir con dos diapositivas sobre la estrategia española de medicina personalizada y la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y tecnología, el Programa IMPACT. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología e Innovación del 21-27, aprobada el 8 de septiembre de 2020 en Consejo de Ministros, sienta las bases del futuro del sector, priorizando en la salud y la reconstrucción del país tras la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa se inscribe dentro del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, aprobado por el Gobierno el pasado 14 de julio de 2020. La estrategia española de medicina personalizada tiene como objetivo la mejora de las capacidades del Sistema Nacional de Salud y, por ende, la situación sanitaria de la población, así como contribuir a avanzar en la competitividad económica del país, empleando como vector el conocimiento científico y la innovación. Esta estrategia comprende acciones concretas en los siguientes planes. Plan Big Data Salud, plan de medicina genómica, plan de terapias avanzadas y personalizadas, plan de medicina predictiva, plan de formación en medicina de precisión y posicionamiento de España en el entorno europeo en el ámbito de la medicina personalizada. En este contexto, el primer pilar de esta estrategia se materializa en la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y la tecnología, IMPACT, de la acción estratégica en salud 2017-2020 del Instituto de Salud Carlos III. Así, la concesión de estas ayudas para convocatoria IMPACT por un valor total de 25,8 millones de euros supone un nuevo paso hacia la implantación de la medicina de precisión en el Sistema Nacional de Salud a través de la estrategia basada en la ciencia y la innovación, que contará en los próximos dos años con un total de 77,3 millones de euros para su desarrollo. Los programas incluidos en IMPACT son tres, medicina predictiva, medicina genómica y ciencia de datos. La medicina predictiva está orientada, el programa de medicina predictiva está orientado al diseño y puesta en marcha de un acorde poblacional con datos clínicos, epidemiológicos y biológicos que permita representar a la totalidad de la población residente en España. El objetivo es generar un registro dinámico de datos individuales y poblacionales clínicos y epidemiológicos y de hábitos de vida que a través de su seguimiento y actualización a lo largo del tiempo sea la base para una mejor toma de decisiones en salud. Permitirá por tanto construir modelos predictivos de enfermedad, identificar desigualdades en salud, monitorizar indicadores claves y evaluar impacto de políticas sanitarias. La cohorte IMPACT incluirá en su desarrollo final 200.000 personas representativas de toda la población residente en España. Este programa cuenta con una financiación de 14 millones de euros y está coordinado desde el Ciber de Epidemiología y Salud Pública por la doctora Marina Collán y en él participan más de 21 instituciones entre hospitales y centros de investigación de toda España. El segundo programa, el programa de medicina genómica, desarrollará infraestructuras y protocolos de coordinación para realizar análisis genómicos y otros datos ómicos en todo el territorio nacional, tomando como apoyo tecnologías de secuenciación de última generación y experiencias de asistentes para su aplicación al diagnóstico de enfermedades humanas. Este programa cuenta con una financiación de 7,24 millones, es coordinado desde el Ciber de Enfermedades Raras por el doctor Ángel Carracedo, cuenta con cinco redes, cinco centros que hacen de referencia para el análisis genómico y se incluyen 45 grupos de 38 centros, incluyendo hospitales y centros de investigación con representación de todas las comunidades autónomas. Finalmente, el programa de ciencias de datos pretende ofrecer el desarrollo de un sistema común, interoperable e integrado de recogida y análisis de datos clínicos y moleculares aportando para ello el conocimiento de los recursos disponibles en el sistema español de ciencia y tecnología. Cuenta con una financiación de 4,55 millones de euros, estará coordinado desde el Barcelona Supercomputing Center y el Centro Nacional de Supercomputación, dirigido por el doctor Alfonso Valencia y en él participan 47 instituciones con cobertura de todas las comunidades autónomas. Cabe destacar la interconexión entre los tres programas que pretende abordar el círculo virtuoso que se genera en lograr que análisis de datos poblacionales generales generados a partir de individuos reviertas sobre la salud individual, lo que supone una de las bases conceptuales de la medicina de precisión. Esta estrategia nacional constará de planes específicos sobre ciencia de datos y salud, medicina genómica, terapias avanzadas y personalizadas, medicina predictiva, formación en medicina de precisión y relación de España con el ámbito europeo en medicina personalizada. Y con esto espero haberles dado una visión general desde el punto de vista de política científica de todo lo que se está haciendo desde esta medicina personalizada que tiene una aplicación directa a las enfermedades raras. Y muchas gracias por su atención. Ignacio, el micrófono. Decía que muchísimas gracias Miguel por esta exposición que nos hace llegar a todos el conocimiento de lo que está haciendo el Instituto de Salud Carlos III, no solamente en enfermedades raras sino también en todo este entorno de la nueva medicina que antes hablaba. Y que realmente es el futuro de la práctica de la medicina. Bueno, antes de dar paso a la mesa de trabajo que comienza ahora a las 5, quería volver a reiterar con todos que esta mesa de trabajo es una novedad que traemos y que para acceder a ella no es a través del auditorio normal de cómo se hace para acceder al resto de las sesiones, sino que en este caso es accediendo a un icono en el que figura como una reunión a la parte de la izquierda y con eso ya se entra a ver esa mesa de trabajo. La mesa de trabajo son dos exposiciones que va a hacer María Dumont y por un lado directora general de la Fundación AMIC sobre asma y a continuación Lola Molinera que es madre de un paciente. Y aquellas personas que lo deseen pueden solicitar entrar en la reunión mediante esa barra azul que figurará arriba a la derecha de la pantalla y el moderador irá dando entrada a aquellas personas en función de la relevancia o de las indicaciones de los propios conferenciantes. Y luego, como siempre, a las 5 y media empezará la primera sesión referida a cómo se gestiona las acciones raras en los hospitales. Hospitales que pueden ser de referencia o no, pero cómo se aborda ese tema desde ahí. También nos pueden dar una visión de cómo se aborda y cómo es la relación también con la atención primaria con el fin de conseguir un diagnóstico cada vez más rápido. Dado que las enfermedades de regreso hasta hace poco siempre tenían un diagnóstico muy, muy, muy diferido en el tiempo por el desconocimiento que había sobre ellas. Y yo por mi parte, nada más, decirles de nuevo que les esperamos el día, el jueves 25 por la tarde. Es un tema muy interesante porque vamos a hablar tanto de vacunas como de medicamentos. Vamos a hablar también tanto de estrategias epidemiológicas y asistenciales. Vamos a discutir por qué la gente se sigue muriendo y si sería eso evitable. Y luego, pues, por supuesto, el tema tan conocido, tan traído y llevado como es el tema de la oportunidad que tenemos ahora del tratamiento masivo de datos, de poder tratar datos no estructurados, de poder incorporar conocimiento de negocio a través de algoritmos, y poder crear también lo que se llama machine learning, o sea, que la propia función de la información y la experiencia que tiene el propio software vaya incorporando mayor conocimiento, ¿no? Un aprendizaje. Y, bueno, ahí tendremos ocasión de debatir y de discutir sobre ello. Por mi parte, nada más. Así que los administradores de la sesión, de los técnicos, pueden dar por concluida esta sesión. Y no sé si hay alguna pregunta. Yo creo que no, no tenemos ninguna. Y dar lugar, preparar la mesa de trabajo de las cinco. Miguel, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muy interesante. Ya he hecho impresión de páginas de algunas de las que has presentado para leer.